Decimos sí a la vida y que estamos a favor de la vida de la madre y del hijo y estamos en contra del aborto porque pensamos que el Estado tiene que legislar para los dos, para la madre y para el hijo. Para eso tiene que crear leyes para favorecer la adopción, para que esa madre en vulnerabilidad pueda tener acceso a salud y pueda tener ese hijo y darle una adopción. Así familias que no pueden tener hijos puedan adoptarlos y en ese caso no moriría ni la madre ni el hijo. Hablábamos de un aspecto importante que se difundió también en el escrito que publicábamos en el periódico y tiene que ver con la dimensión biológica y queremos contarle a la gente que no tuvo la oportunidad de leerlo qué es esta dimensión biológica y por qué es tan importante tenerla en cuenta. Bueno, nosotros defendemos la vida desde el momento de la concepción pero para poder entender esta idea tenemos que tener en cuenta dos cuestiones. Por un lado, qué es la concepción y por otro lado, cuál es la importancia de ese proceso. Bueno, la concepción es un proceso que ocurre en la trompa de falopio que es un órgano genital interno de la mujer y en ese proceso se unen el óvulo, que es la gameta sexual femenina, con el espermatozoide, que es la gameta sexual masculina. Cuando se produce esa unión, se genera una única célula llamada célula huevo o cigoto que tiene toda la información genética que va a caracterizar a ese ser humano. Esa célula ya es vida porque ya por la propia definición de célula en donde biológicamente se conoce a la célula como la unidad mínima de vida. Pero también nosotros defendemos la vida desde ese momento porque esa célula tiene una información genética que nunca más a lo largo de la historia se va a volver a presentar. La información genética surge de la información del óvulo con el espermatozoide. Al unirse, se genera una combinación genética propia de esa única célula que nunca se va a repetir a lo largo de la historia ni nunca existió a lo largo de la historia. Esta idea también es importante porque esto convierte a esta única célula que potencialmente está preparada para generar todos los procesos y las características que van a ser propios de ese ser humano y además también es válida porque no es una célula de la madre sino que es una célula independiente y es la célula del bebé que va a dar origen a todos sus órganos y demás. E incluso ya a los 28 días de la formación de esa célula comienza a latir el corazón. Pero para que ese corazón pueda latir necesita de que haya muchas células que se organicen y todas esas células nacen de esta célula inicial. Además de la cuestión biológica también estábamos haciendo hincapié en lo que es la cuestión psicológica de la mujer que llega o que por algún motivo decide realizar esta práctica. Bueno, hablando un poco también del... después del aborto, las consecuencias, está científicamente comprobado que a la mujer que aborta le quedan trastornos de ansiedad, de culpa, hasta llega a querer suicidarse. Por eso por ahí también se habla mucho de los demás trastornos pero por ahí no se habla tanto de lo psicológico que también está muy comprobado. También nosotros nos referimos a la dimensión espiritual que está conformada por la inteligencia, la voluntad y la libertad a la que no entendemos cómo hacer lo que uno quiere sino hacer el mayor bien, ¿no es cierto? Y hacer el mayor bien no atienta contra la vida de nadie. Por lo tanto, la madre puede decidir pero el hijo que tiene el vientre también puede decidir. Y eso es lo que nos hace personas dignas y compartir la dignidad con todos los seres humanos.